La vida de Jonás es el mensaje para nosotros. El mensaje que el profeta da es muy corto cuando entra en Nínive y pregona contra ella. O sea, no es un mensaje del profeta, sino la vida del profeta es el mensaje. Es muy poco lo que él dice en el libro acerca de Dios. Dice, y entrando en Nínive pregonó contra ella, nada más. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios habla de la vida de Jonás? ¿Por qué hace la biografía de él? Jonás era un profeta judío y en su mentalidad estaba de que solo los judíos podían ser partícipes de la gracia de Dios. Él pensaba que solo los judíos podían ser bendecidos. Él pensaba que solo los judíos merecían el cielo. Él pensaba que solo los judíos merecían que Dios los proteja. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, como que se reduce nuestro pensamiento. Se reduce nuestra visión y pensamos, el mensaje es solo para nosotros. Pero el Señor va a decir a través de este libro, Jonás, lo siento mucho, pero el mensaje no es solo para unos cuantos. Es para todo el mundo y tú tienes que llevarlo a donde yo digo que tienes que llevar. Entonces, en 2 de Reyes 14.25 dice que él era un profeta de Dios. Pero al hablar de que Jonás tenía una mentalidad muy limitada en cuanto al reino de Dios, hoy pasa igual, vemos cristianos predicando a cristianos y ya van 5 años al mismo cristiano, 10 años al mismo cristiano, ya pasan 20 veces por el mismo discipulado, ya estudian 50 veces la misma historia. Entonces, pero ¿y cuándo vamos a predicar a aquellos que no son cristianos? Ahora hacemos conferencias para cristianos, cenas para cristianos, talleres para cristianos, sermones para cristianos. ¿Y cuándo haremos algo para aquellos que están afuera? ¿Cuándo tomaremos la determinación de no tener el corazón de Jonás ni la visión de Jonás? Se ha dado cuenta que usted en la iglesia, la mayoría de los programas, el 99% de las iglesias, tienen programas para cristianos. Y eso no es bíblico. La iglesia debe tener una visión tan grande que sale de Mateo capítulo 28 que dice, ve a las naciones, haz las cosas afuera, no adentro. Entonces se pone a pensar, claro, no así funcionan las cosas. Así cambia realmente el cristiano, así se hace más fuerte. Entonces, es muy peligroso que cristianos estén predicando a cristianos y ese es el error de muchos de nosotros. Solo hágase una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo prediqué a alguien que no es cristiano? Y a veces mucha gente se molesta conmigo, dice, denme una cita, habría 5 años en el cristianismo. 20 años en el cristianismo, o sea, lea la Biblia, ¿no? Y cuando hay un montón de gente que no conoce nada del Señor, que nunca ha escuchado el mensaje y quieren que le atienda. Entonces yo digo, no, yo prefiero llevar el mensaje a aquellos que no conocen. Como dijo alguien, yo no quiero perder el tiempo hablando a los cristianos únicamente cuando hay millones de almas que se están perdiendo. Y entonces Jonás tiene ese pensamiento tan sesgado, dice, no, no, es que el mensaje es solo para cristianos, el mensaje es solo para judíos, la bendición es solo para nosotros y en su mentalidad dice, no, yo no puedo ir a hacer ese trabajo de irme a predicar a otros lados. Y así comienza esta historia acerca de la vida de Jonás, no del mensaje de Jonás, porque su vida es el mensaje. Dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor claramente dice, vino palabra de Jehová y dijo, levántate. O sea, dice, ve a predicar en Nínive, Jonás. Ve, sal de tu territorio natal de Israel, cruza la frontera, ve al otro lado. O sea, nosotros, sal de la iglesia, al menos al vecino. Pero sal y predica, ¿dónde? Nínive. El Señor le da dos órdenes a Jonás. Primero, levántate y ve a Nínive. No podemos salir a menos que nos levantemos. No podemos ir a menos que nos levantemos. Después, cuando el Señor decía esta frase a los profetas, ellos se levantaban e iban. El Señor decía, ve, y ellos que hacían, iban. ¿Qué hizo Jonás? Segundo, dice, pregona contra ella. Esto es, repréndela por su pecado y llámala hacia el arrepentimiento. Dos órdenes. Levántate y ve y predica sobre el arrepentimiento. Ahora, ¿qué hizo Jonás? En el verso 3, dice esto hizo Jonás. Y Jonás, claro que se levantó. ¿Pero para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora, escuche bien. Jonás está desobedeciendo a Dios de una manera consciente. Y quizás, sin equivocarme, digo que la iglesia estamos desobedeciendo a Dios de una manera consciente. Porque Dios dice, ve y predica el Evangelio y nosotros conscientemente nos quedamos sentados dentro sin hacer nada o vamos a otro lado. Escuche bien. Pregunta, ¿por qué no quiso ir Jonás a Nínive? ¿Por qué? Cuando Dios dio la orden a Jonás de ir a Nínive, no era una decisión que se debía tomar a la ligera. Yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiésemos dudado, pensado y buscado algunas excusas debido a que Nínive era el santuario de la crueldad. Cuando ellos conquistaban otras naciones y traían prisioneros, a esos ciudadanos los quemaban, los despellejaban, les cortaban las manos, la nariz, los pies, les sacaban los ojos, les cortaban las orejas, etc. Les desfiguraban. Esa era la forma que ellos tenían de humillar a los enemigos de ellos o a los que ellos conquistaban. Y Jonás está pensando, o sea, va a predicar en un lugar donde las cosas no son tan fáciles. Allá matan, allá torturan, allá encarcelan, allá no tienen piedad contra la vida de la persona. Entonces, pero ¿cuál es la razón real de Jonás? La razón real de Jonás no es el miedo a que ellos son crueles. Él mismo lo dice en Jonás capítulo 4, verso 1. Dice, esta es la razón por la que Jonás no quiso ir a predicar en Nínive. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Cuando él estaba en Israel, por eso me apresuré a huir. Aquí dice, por eso no me fui a Nínive y me puse a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Aquí vemos algunas cosas de Jonás. Aquí vemos a Jonás, el legalista. Dice, yo sé Señor. Sin mí, tú vas a tener misericordia de ellos. ¿Para qué les voy a predicar si ya les vas a salvar? Después vemos un Jonás nacionalista. Él estaba como envidioso de la gracia de Dios. Enojado porque Dios tiene misericordia de aquellos que no son como él. Enojado porque Dios quiere salvar a aquellos que no son de su raza. Enojado porque Dios quiere redimir a una nación pagana. Y muchos de nosotros también estamos pensando como Jonás. Jonás es el egoísta de la gracia de Dios. Egoísta del amor de Dios. Y nosotros también podemos estar pecando de esa manera. Nosotros deberíamos ser fuente de la gracia de Dios para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Nosotros no podemos cerrar la puerta de la gracia de Dios a aquellos que no conocen de Dios. Nosotros debemos guiarles a ellos a la gracia de Dios. Y Jonás dice, por eso no me fui. Porque yo sé que les quieres a ellos también. Entonces él dice, ¿por qué? Porque no es mi trabajo ir a predicar a ellos. Y a que Dios tú puedes hacer eso conmigo o puedes hacerlo eso sin mí. Pero también vemos aquí a Jonás el impulsivo. Porque ¿qué es lo que él hizo? Jonás usó sus recursos para desobedecer a Dios e ir en otra dirección. Jonás pagó el precio de su propia desgracia. Imagínense, él usa los recursos no para ir a predicar el Evangelio, sino para huir de Dios a Tarsis. Tarsis es España. Y en ese tiempo Tarsis era considerado como el fin del mundo. Él dice, prefiero ir al fin del mundo, pero no obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros usamos los recursos, las bendiciones, los dones, los talentos que Dios nos ha dado para arruinar nuestras propias vidas? Y usted dice, ¿cómo es posible que yo pueda pagar el pasaje para desobedecer a Dios? La pregunta es, ¿en qué dirección está yendo usted? ¿Es la dirección en la que Dios le ha pedido ir o es la dirección que usted ha elegido ir? Por eso la Biblia dice que hay solo dos caminos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Jonás pagó su pasaje para desobedecer a Dios. ¿Sabes? Otra pregunta. ¿Cómo está usted usando las bendiciones de Dios? Pero mira lo que está pasando aquí. Dice, descendió. En vez de subir, ¿qué hizo Jonás? Descendió. Cayó. Se fue para abajo. Después dice, pagó el pasaje para descender. Hay mucha gente que prefiere utilizar sus recursos para diversiones, que no está mal, pero hay que saber establecer prioridades. Cuando hablo de prioridades, así como alguien estábamos hablando de una inversión fuerte que se va a hacer, o sea, cuánto se necesita para que una iglesia se mantenga funcionando. Y cuando dije la cantidad, dijo, ¿en serio? Sí, es alta. Es alta. Y dice, ay, qué terrible. Yo no pensé que era eso así. Pues así es. Pero como estuvimos comparando en otra empresa, más pequeña y haciendo menos, se gastaba tres veces más e impactaba menos a la sociedad. ¿Con cuál de ellas nos quedamos? ¿A cuál de ellas apoyamos? ¿A la que restaura los matrimonios? ¿A la que restaura las vidas? ¿A la que salva las almas? ¿O a esa otra que entretiene nada más? ¿A quién apoyaría usted? ¿A la que salva las almas? Pero nosotros hacemos eso con nuestros recursos. Piensa cómo estás utilizando tus recursos. ¿Cuántos de esos recursos realmente has invertido en el reino de Dios? ¿Cuánto de tu tiempo, de tu vida, estás dando realmente a Dios? Y cuando hablo de recursos, hablo de tu vida misma, de tu tiempo como ser. ¿Cuánto de tu tiempo realmente el Señor está usando para su gloria? Solo piensa en las 24 horas del día que tienes. ¿Cuántas de esas horas tú utilizas para hacer algo por el reino de Dios? ¿De tu salario? ¿Cuánto de por ciento de tu salario lo estás utilizando realmente para invertir en algo que sea trascendente? ¿Sabes? Muchas personas perseguimos el tener. Pero hay una gran diferencia entre el tener y el ser. Y es lo que está pasando con Jonás. Se está olvidando quién es él. Se está olvidando quién es Dios. Y él prefiere descender que subir. Y entonces se convierte en Jonás el legalista, en Jonás el nacionalista, en Jonás el egoísta de la gracia de Dios. Y en Jonás el impulsivo. Porque decide usar sus recursos para desobedecer a Dios. Y muchos de nosotros somos pequeños Jonases. Somos pequeños Jonases. Claramente, una y otra vez, Mateo 28 que dice. Id y hacé discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa? Que tenemos que levantarnos, tenemos que ir, tenemos que sentarnos con esas personas e instruirles. Y usted se pone a pensar, ¿en serio? ¿Debo hacer eso? Sí. Si Dios le está llamando a hacer eso, no se quede sentado utilizando el recurso más valioso de su vida. Que es su tiempo haciendo cosas que no son trascendentes. Cosas que realmente van a impactar y afectar este mundo. Wow. Solo para pensarlo. Continuamos. Pero Jehová. ¿Qué hace el Señor en medio de nuestra rebeldía? En medio de nuestra desobediencia. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí está el barco donde Jonás está huyendo. Y de repente Dios tiene que decir, alto profeta rebelde. O sea, obedeceme. Y usted dice, ¿yo puedo desobedecer a Dios y salirme con la mía? No. Pero sigamos leyendo. Aquí vemos una tempestad en el mar. En el caso de Jonás, su desobediencia se hizo evidente. Se desató una gran tormenta. El barco en que viajaba estaba a punto de hundirse. Todo por una decisión impulsiva del profeta rebelde. ¿Era o no era una decisión impulsiva? Claro, una decisión impulsiva de rebelarse contra Dios. Y aquí les voy a enseñar algunas cosas del peligro de la impulsividad. El peligro de ser impulsivo. Número uno. Un impulsivo puede ser muy valiente, pero equivocado. Jonás fue muy valiente al embarcarse en un viaje marítimo tan largo, aunque estaba desobedeciendo a Dios. Número dos. Un impulsivo puede aparentar ser abnegado, pero equivocado. Le costó mucho a Jonás en dinero y comodidad el ir hacia este viaje marítimo tan largo. ¿Cuánto creen que costaría el pasaje? Un pasaje. Piense, ¿cuánto cuesta un pasaje en ese tiempo? Cruzar el Mediterráneo. De Israel a España. Muy caro. Probablemente invirtió los ahorros de toda su vida para escapar de Dios. Número tres. Un impulsivo puede reclamar que se va hacia la libertad, pero equivocado. No tenía libertad Jonás de ir a Tarsis. El Señor dijo, tú no vas a Tarsis. ¿A dónde tenía que ir? A Nínive. ¿Cuál es su Tarsis? ¿Cuál es su Nínive? Por eso siempre haga la oración del salmista que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y en función de eso tenemos que vivir, no solo pensar. En función de eso tenemos que vivir. Escuche bien. Un impulsivo puede conducir a alguien a hacer algo que condenaría a otros. La impulsividad de Jonás está poniendo en peligro la vida de todas las personas que están en el barco. Aquí está un mensaje para los padres de familia. Que son impulsivos, toman decisiones. Ponen en peligro a la esposa, a los hijos, los nietos y todo lo demás. ¿Cuántas de nuestras decisiones han sido impulsivas? Negocios, relaciones, viajes, etcétera. Impulsivos. Nos embarcamos en una relación que después crea una gran tormenta en la casa. Comenzamos un negocio que ha creado un tormento en el hogar. Y ahora estamos pensando, ¿por qué estoy aquí? Quizás no lo meditamos. Quizás Dios dijo no. O quizás Dios dijo sí, pero vos decides no hacer. Entonces se levanta, ¿qué? Una tormenta para despertarnos. La pregunta es, ¿qué decisiones ha tomado usted por impulsividad? ¿Qué decisiones? ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué, con quién? Las preguntas tienen que ser respondidas. La impulsividad ha destruido a muchas personas. A veces la confundimos con valentía, con audacia. La audacia como David tenía de enfrentarse a Goliat no es impulsivo. Porque había el respaldo de quién. De Dios. Pero continuemos. Verso 5 y 6. ¿Qué pasó con la gente que estaba en esa barca? ¿Y los marineros tuvieron qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levantate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás el dormilón. ¿Qué está haciendo él en medio de la tormenta? Durmiendo. Escuche bien. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para las personas que están a mi lado. Pregunta. ¿Es usted una piedra de tropiezo para los que están a su lado? ¿O es usted una fuente de inspiración de tal manera que ellos dicen, yo quiero ser como tú, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero aprender más de esto? Anoche en la reunión me decían, wow, yo no sabía, yo no imaginaba, ni había soñado el impacto que generaba en las personas. Y me decían, ¿en serio? Gracias Dios. Y voy a seguirlo haciendo de esta manera. Y digo, ¿y YouTube lo está haciendo? ¡Qué increíble! Y están viendo personas que usted no se imaginaría que lo están viendo. Por eso es que digo, últimamente Ecuador ha subido al tercer lugar de lo que estaba bien abajo en las visualizaciones. Podemos ser fuente de inspiración o podemos ser fuente de tropiezo. Usted y yo decidimos qué ser. Decidimos qué ser. Mientras Jonás desobedecía a Dios, los paganos hacían lo humanamente posible por salvarse. Y mostraban más devoción a sus dioses. La desobediencia rompe nuestra relación y dependencia de Dios. Jonás estaba dormido. ¿Qué hacían los paganos? Clamaban a sus dioses. ¿Qué hace usted en medio de la tormenta como cristiano? Debería estar despierto y clamando a Dios. A veces los paganos tienen más devoción que nosotros a nuestro propio Dios. Escuche bien. Aquí lo que vemos es que la iglesia también es como Jonás. La iglesia de los jonacitos. Están dormidos y escondidos. Es que así estamos, dormidos y escondidos. Escuche bien. Todo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos. Personas, familias, ciudades y países desintegrándose moralmente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Dormir. Eso hacemos. Dormir. ¿Sabía? Yo por esa noche, wow, no puedo creerlo. ¿Es posible cambiar el mundo? Claro que es posible. ¿Y que lo haga una red? ¿Y que no lo hagamos los humanos los que tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿El mensaje del Evangelio? Wow. Todo a nuestro alrededor, amigos, se está cayendo a pedazos. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Durmiendo. O escondida por miedo. ¿Sabes? La Biblia dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará, ¿qué dice? Y levántate de los muertos. Porque a veces nosotros estamos casi como muertos. Escondidos, muertos. Y aquí está la pregunta. ¿Dónde estás escondido? ¿En el trabajo? Hay gente escondida en su trabajo. Como les dije el día domingo. Tenemos unas vidas tan aburridas. Que nos levantamos de la mañana. Vamos a la ducha. Usamos el baño. Nos cambiamos. Comemos algo. Vamos al trabajo. Almorzamos. Regresamos al trabajo. Regresamos a la casa. Vemos una película. Y 40 años han pasado así en mi vida. Y no hay nada de emocionante que contar. No hay nada de fascinante. No hay nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en nuestro trabajo. Porque la gente de nuestro trabajo ni siquiera sabe que nosotros somos hijos de Dios. Algunos estamos escondidos en la iglesia. Somos cristianos cuando venimos a la iglesia. Y hasta decimos aleluya o decimos hasta gloria a Dios. Hasta decimos amén. Pero estamos escondidos en la iglesia. Es hora de salir del escondite. Como dice el libro de Cantares. Hablando, el escritor dice. Paloma mía que estás escondida en los parajes. Sal, quiero ver tu rostro. No sigas escondida por favor. Entonces, algunos están escondidos en el ministerio. Escondidos haciendo algo en la iglesia. Pero afuera no han hecho nada. ¿Sabes? Lo que hago aquí debería reflejarse. Y sonar de la misma manera también afuera. Tu vida debe ser luz afuera. Ahora, ¿estás dormido? Mire lo que dice de Jonás. Jonás durmió en un lugar donde esperaba que nadie le viera y le molestara. A los cristianos durmientes les gusta esconderse entre la iglesia. Les gusta esconderse. Por eso hace clubs de cristianos, reunión de cristianos. Todo es cristiano. Comida evangélica, gasolina evangélica. Ropa made in heaven. Todo eso. Chiste. Después, Jonás durmió en un lugar donde él no podía ayudar con la obra que necesitaba ser hecha. Los cristianos dormilones se mantienen alejados de la obra del Señor. Se mantienen alejados de las tormentas, de las dificultades. A ellos no les importa si la iglesia tiene o no tiene para alcanzar el mundo. A ellos no les importa. Necesitarán, no necesitarán. Tres. Jonás durmió cuando había una reunión de oración en la cubierta. Todos estaban clamando a sus dioses paganos. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Escuche bien. A los cristianos que duermen no les agradan las reuniones de oración. A ellos no les importan las reuniones de oración. No son importantes para ellos la oración. Entonces, yo me hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes realmente han tomado en serio la oración? Cuatro. Jonás durmió y no tenía idea de los problemas que le rodeaban. Los cristianos dormilones no saben en realidad lo que está pasando. Había alguien que una vez me dijo. Oiga, pastor, me molesta mucho que usted siempre está hablando de las estadísticas. Yo no quiero saber de las estadísticas. Yo quiero saber lo que dice Jesús. Ah, ¿en serio quiere saber lo que dice Jesús? Dijo, bellas discípulos de las naciones. Predica a los perdidos. Las estadísticas. ¿Quiere saber las estadísticas? ¿Sabía que el alcoholismo y la drogación ha crecido en un porcentaje como de 180% de nuestros jóvenes en Ecuador? Y nosotros, la iglesia, no sabemos, no vemos eso. Justamente hoy me llamó un joven de Santo Domingo y dice, ¿qué se hace? Y no se trata de trabajar y tener en la iglesia a alguien haciendo dramas y diciendo, ya esto es ministerio. Sino realmente llevando el mensaje a aquellos jóvenes. Los cristianos dormilones están en peligro, pero no lo saben. Pero no lo saben. Siguiente. Y parece que más se escucha el ronquido de la iglesia, pero no la predicación de la iglesia. Eso es Jonás. ¿Cuántos de nosotros podemos ver nuestras vidas, identificarse con Jonás? Amigos, es tiempo de levantarse y ser trascendentes, ser como dice la Biblia que tenemos que ser. Versos 7 y 8. Dice, Y Jonás, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás el dormilón. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora, por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Lo que dice, vamos a ver la culpa de quién es. ¿Sabes la culpa de quién fue el problema de esa barca? ¿De los paganos o de los cristianos? Y usted se pregunta, ¿cuál es la culpa de que nuestro país se está aprobando el abosto? Se está aprobando el matrimonio igualitario. Se está aprobando todo ese tipo de leyes que están destruyendo la moral de la nación. ¿Sabe de quién es la culpa? Nuestra. Nuestra culpa. No podemos quejarnos. La culpa es nuestra como iglesia. Necesitamos salir y predicar la verdad para que el mundo conozca la verdad. ¿Estamos claros con eso? Verso 9 y 10 dice, y les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Vaya forma de temer, ¿no? Dios de los cielos quiso el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremaner y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se les había, ¿qué? Declarado. Jonás sabía quién era Dios, pero no le obedecía a Dios. Y es lo que puede pasar a nosotros también. Sabemos tanto de Dios, conocemos tanto de Dios. ¡Wow! Versículos de memoria, sé de teología, sé de escatología, conozco lo que significa el pecado. Pero ¿cuánto de eso realmente has puesto en práctica en tu vida? Una cosa es conocer la verdad, otra cosa es vivir la verdad. Ahora los incrédulos le dicen, si eres cristiano, ¿por qué haces lo que haces? Esa es la pregunta que la gente hace también afuera, ¿no? Si eres cristiano, ¿por qué no pagas las deudas? Si eres cristiano, ¿por qué estás fornicando con tu novia? Cuando la Biblia claramente dice, no fornicarás. Si eres cristiano, ¿por qué no haces algo por aquellos que necesitan? ¡Wow! Si eres cristiano, ¿por qué no obedez a tus padres como tienes que obedecer? ¿Por qué no honras a tu padre como tienes que obedecer? Y es lo que dicen, ¿por qué nos has hecho esto? En aquel momento el problema no estaba en ellos, en esos idólatras, sino en el siervo de Dios que estaba evadiendo su responsabilidad. Si eres cristiano, ¿por qué andas borracho? Si eres cristiano, ¿por qué te estás divorciando? Si eres cristiano, ¿por qué maltratas a tu esposa? Si eres cristiano, ¿por qué no provees para tu casa? Si eres cristiano, ¿por qué maltratas a tu familia? Si eres cristiano o eres cristiana, ¿por qué no amas a tu prójimo? ¡Wow! Ese es Jonás, amigos. Continuamos. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo, cristiano? ¿Qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. La pregunta es, ¿qué hacemos con los profetas rebeldes? Los marineros no sabían qué hacer con el profeta rebelde, no sabían qué hacer con la tormenta. Pobres están entre la espada y la pared. La pregunta es, ¿qué hacen los incrédulos ante las tormentas? Buscan a sus dioses y tratan de arreglar ellos humanamente los problemas. ¿Qué hacemos nosotros ante las tormentas? Dios dice que debemos buscar su rostro, su ayuda, como los discípulos dijeron a Jesús cuando él estaba en la barca. ¡Levántate, Señor! Y el Señor se levantó y calmó la tormenta. ¿Pero cuándo nosotros hacemos eso? Verso 12. La solución de Jonás. Dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Wow! Échenme al mar, vaya solución. Los hombres del barco dijeron, ¿qué haremos ahora? Y Jonás en vez de ponerse a orar o arrepentirse, se limita a decir, tómenme y bótenme al mar. Jonás, como muchos de nosotros, estaba dispuesto a morir que obedecer a Dios. Su desobediencia lo hizo negativo, su desobediencia hizo lo que hace todo corazón rebelde. Y por su desobediencia, perdió la voz de Dios porque ahora él tuvo que hablarle a través de una tormenta. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos hable a través de una tormenta? Dios quiere hablarnos directamente. Perdió su poder en la oración e incluso su deseo de orar. Los paganos oraban, pero Jonás dormía. Yo me acuerdo que cuando yo venía a orar a las cinco y media de la mañana y tenía que venir de San Blas a los tres puentes, yo venía trotando y yo decía, algún día voy a tener que ganar a estas viejitas. Yo venía y había unas viejitas, como unas doce viejitas, yendo a orar el rosario en la iglesia católica. Yo cada martes y jueves decía, no puedo creerlo, qué devoción a la idolatría. ¿Y cuántos de nosotros nos levantaríamos a buscar a Dios de esa manera? Increíble. Perdió su testimonio entre los hombres de la nave, perdió su influencia para bien, porque él era la causa de la tormenta. Un cristiano que es la causa del problema. Tenga cuidado con ser la causa del problema. Verso 13. Dice, Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué están haciendo ahora los paganos clamando al Dios verdadero? Si va usted viendo el cuadro completo de esta historia, como un profeta de repente decide alejarse de Dios, totalmente. Otra verdad que vemos en este verso es que a pesar de nuestras fallas, Dios usará las mismas para alcanzar a los perdidos. Los paganos comenzaron a orar al Señor. Para concluir. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Las cosas tan asombrosas tiene que hacer, las cosas, ¿qué cosas tan asombrosas tiene que hacer Dios para hacer volver a Jonás al camino? La pregunta es, ¿qué crees que Dios tiene que hacer con tu vida para que vuelvas al camino? Que vuelvas al primer amor, que te enamores del Señor, le sirvas, le des, le entregues tu vida. ¿Qué tiene que pasar en tu corazón? ¿Qué tiene que pasar en tu salud? ¿Qué tiene que pasar en tus finanzas? ¿Qué tiene que pasar en tus relaciones? ¿Qué tormentas se tienen que levantar para que tú vuelvas al camino? ¿Qué tormentas? Póngase de pie. Efesios 5 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Si hay un mensaje aquí esta noche, despiértate y ve al lugar que Dios te ha enviado. Oramos para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Toda la creatividad del cielo se manifiesta en este verso final de Jonás con un solo propósito, Señor. Aunque Jonás era rebelde, se resistía, tú buscaste la manera de rescatarlo y volverlo al lugar que tiene que estar, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que también nos ayudes a nosotros a estar siempre caminando en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.